Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, ya pasó el primer fin de semana de 2020 y aquí está el resumen. Soy César Aldama. Ojo con esto. Ante el rumor de que aumentarían los precios por el ajuste del famoso IEPS en los combustibles, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Concanaco, salió a dar su punto de vista y dijo que si acaso se elevarán algunos precios por algunos centavos y solo se notará el aumento en productos de azúcares refinadas como pastelillos y los panes de losito, por ejemplo, así como en los refrescos y en los cigarros, es decir, nada de primera necesidad. Ya son tres exfuncionarios de alto nivel en la capital que tienen órdenes de aprehensión. Los extitulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, el de Obras, Edgar Tungui y ahora el exdirector general del Instituto de Vivienda, Raimundo Collins. De acuerdo a la fiscal Ernestina Godoy, los dos últimos están localizados, pero a diferencia de los otros dos, Raimundo Collins también estuvo en los gobiernos de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard cuando fueron jefes de gobierno. ¿Qué le parece? Un dron estadounidense asesinó a 10 militares de Irán e Irak cerca del aeropuerto de Bagdad. El asunto es que dos de ellos eran de muy alto rango, Kasset Soleimani, el segundo hombre más poderoso de Irán, y Abu Mahdi al-Mohandes, comandante paramilitar iraquí, aliado de los intereses de Irán en la región. La tensión seguirá creciendo y las amenazas están en el aire. Trump se dijo dispuesto a golpear como nunca a Irán y estos ya le andan poniendo hasta precio a la cabeza pelirroja. Vamos a ver. En medio de los desoladores incendios forestales en Australia, los peores de la historia, la familia de Steve Irwin, el famoso cazador de cocodrilos, se ha dedicado a rescatar del fuego a la mayor cantidad de animales posible. Han atendido a más de 90 mil en el hospital que creó Irwin antes de morir en 2006. A pesar de estos esfuerzos, el panorama es terrible. Ya van más de 20 personas muertas y más de 6 millones de hectáreas devastadas. Terrible de verdad. Esos fueron los temas del fin de semana, pero vamos a seguir hablando con respecto a la tensión que desató Trump en Medio Oriente y los posibles ataques mutuos, la polémica por el Tren Maya y la oposición del ZLN y la posible captura de exfuncionarios de Mancera en la capital. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.